hola cómo están los saluda mary bienvenidos a un nuevo vídeo va a ser un vídeo cortito en el cual voy a compartirles el método si que usé para sacarle las raíces a mi echeveria rainbow si se recuerdan tenía esa hermosa echeveria que me regaló mi esposo y que no tenía raíces así es de que les voy a estar compartiendo el método que usé que me fue pues que les digo hay que ver el vídeo para ver qué tal me fue y si se lo recomiendo y pues les agradezco mucho 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 por estar aquí por su apoyo y pues vamos a ver ese método que es nuevo para mí y a ver qué tal nos fue bueno como pueden ver miren aquí tenemos a la bella rainbow mi hermoso regalo que me dio mi esposo me lo dio para navidad ella tiene aproximadamente aquí tres semanas en mi jardín y si se recuerdan yo preguntaba que cómo le hacía para sacarle las raíces más rápido pues si miren yo elegí el método de agua por agua yo no simplemente en esta tacita puse un poquito de agua era un poquito más menos de la mitad un poquito más de la que ahorita tiene y yo simplemente coloque mi mi echeveria encima claro que por ningún motivo que tocara este su tallo el agua así es de que así fue como con este método del agua funciona bastante bien a la primera semana le salieron sus primeras raíces y miren ya ahorita tenemos dos semanas y vean vean las hermosas raíces que tiene quiero que se enfoque bien vean ya están bastante grandes así es de que voy a plantar esta hermosa a su sustrato porque ya quiero que esas raíces se comiencen a a este adherirse al sustrato y ya se me haga mi planta muy 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 bonita eso fue lo único que yo hice la puse cerca de la ventana ahí estuvo les cuento que cuando llegó aquí era un corte la habían esté retirado de una decapitación que habían hecho y estaba fresca todavía estaba fresca así es de que yo le puse canela la puse a cicatriz a cicatrizar perdón como que fue menos de una semana y ya la semana estaba muy cicatrizada así es de que cicatrizó muy rápido estamos en invierno y aquí hacía bastante frío esos días pero la puse también ahí cerca a la ventana y ahí mismo la puse con el con el agüita así es de que funciona bastante bien este método por agua es la primera vez que yo lo hago y me funcionó bastante bien así es de que ya nada más la vamos a este a plantar no se puede decir trasplantar porque pues ella como les digo es un es una es una propagación que se hizo por decapitación y aquí la tenemos así es de que la vamos a plantar simplemente la vamos a poner aquí por encimita yo podría haber esperado que su raíz le crecieran más pero no considero que ya son suficientes y que ya ya puedo este ponerle en sustrato no quiero que se estresa y sus raíces toquen el el agua y otra vez se me va a este a a estresar mi hermosa echeveria así es de que no ya nada más aquí le aprieto poquito y bien fácil miren a ella la trasplante en este sustrato que que tiene 50 por ciento de de tierra para jardín y también tiene 40 por ciento de perlita tiene bastante perlita y 10 por ciento de humus de lumbris ya saben que yo uso mucho el humus de lumbris miren qué preciosa que quedó entonces lo que voy a estar haciendo ahorita si ahorita le voy a estar poniendo un poquito de agua simplemente con un atomizador no no sus raíces son superficiales están muy encima así es de que simplemente voy a humedecer un poquito el sustrato de aquí de la de la parte de encima para que las raíces vayan queriendo buscar lo húmedo y simplemente así un poquito voy a esperar unos tres días o hasta una semana si yo veo que sus hojitas se le empiezan a deshidratar o la veo deshidratada entonces le pondré más agua y así la estaré cuidando y la voy a dejar dentro de mi casa cerca de la ventana yo la tengo cerca de la ventana y le y le da sol recibe como unas seis horas de sol y porque no quiero que se metió le y que se le vayan esos hermosos colores bueno pues es todo por este corto vídeo solamente quería compartirles qué tal me fue con este método por agua la primera vez que lo hago y me fue muy bien así es de que denle me gusta si así fue si les gustó este vídeo suscríbanse si no lo han hecho y aquí estamos hasta la próxima miles de bendiciones adiós y